En el caso de la economía, que es mucho más complejo en apariencia, porque está el mundo más lleno de datos, que no termina siendo información, sino confusión, yo destaco, distingo tres elementos. Uno, el histórico. Uno, el segundo, los elementos del modelo teórico económico que explica la realidad. Y tercero, la coyuntura. ¿Cuáles son los elementos que en la coyuntura prevalecen? Por ejemplo, yo digo que la coyuntura, y no lo digo porque sea economista, yo digo que la coyuntura, lo político en este momento es lo económico. Hay dos elementos fundamentales que nosotros queremos resaltar. El rentismo y el parasitismo. Solo el rentismo ha gravitado como una especie de concepto judío-cristiano donde todos nosotros, todos los venezolanos, nuestros ancestros y nuestros descendientes, tenemos que pagar una culpa, que es ser rentistas. Cuando realmente en este país los únicos que han sido rentistas han sido los parasitarios burgueses.